Geo referenciar imágenes desde Google Air utilizando Excel y ArcGIS Una vez que tengamos la imagen ubicada y puesta hacia el norte, podemos proceder a guardarla Una vez que tengamos guardada la imagen, podemos proceder a copiar los puntos y las respectivas coordenadas o posiciones Tanto en X como en Y para cada punto El punto 1 será esta esquina, el punto 2 la esquina de aquí, el punto 3 esta esquina y el punto 4 esta esquina Entonces, ¿cómo podemos ubicar cada uno de esos puntos? Para la X vamos a tomar estas coordenadas que salen aquí y se mueven Para el punto 1 tomamos en X esta X Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues técnicamente nos ubicamos y digitamos 6, 3, 309 y para las Y 97, 62, 51, 6 Vamos al punto 2 para las X Nos ubicamos y tenemos Un 63, 9, 4, 4, 1 Y para las Y viene siendo el mismo que el punto 1 97, 62, 5, 1, 6 El punto 3 El punto 3 utilizamos la Y de aquí Pero la misma que el punto 2 dentro de las X Y para el punto 4 Que viene siendo este de aquí Utilizamos la Y del punto 3 y la X del punto 1 Procedemos a guardar Recordar siempre que debe estar en Libro de Excel 97-2003 Y luego vamos a Archis En Archis tenemos nuestra hoja en unidades desconocidas Procedemos a darle las unidades Dependiendo de nuestra área de trabajo La procedemos a ubicar Nosotros trabajaremos en la zona 17 sur, doble eje 74 Y pues ahora sí vamos a cargar los datos Entonces vamos a buscarlos En nuestros datos Y descargamos Una vez ubicados aquí Podemos cargar la imagen La cual no va a aparecer sobre estos puntos Porque no tiene las coordenadas ideales O no está georreferenciada Pero lo que vamos a proceder aquí Es muy sencillo Primero usamos la lupa Para acercar la esquina De tal manera que el punto de georreferenciación Con la herramienta georreferenci Adherir punto de control Y con clic derecho Posicionamos Y luego Vamos clic Derecho aquí Hacia el punto 1 Una vez que damos clic izquierdo aquí La imagen se mueve Cosa similar Hacemos para la esquina superior derecha Un clic Izquierdo Luego A la esquina Inferior izquierda Y de esta manera Ya tenemos georreferenciada Nuestra imagen Pero Previo Hay que hacer Este procedimiento Un tape De georreferencia Una vez que tengamos Hecho esto Nuestra imagen Esta georreferenciada Y podemos Cargarla De manera Que salga en el sitio Que le corresponda Eso es todo Amigos